hola amigos bienvenidos a un vídeo más de la cocina de ofe cómo está el día de hoy espero que esté pasando la excelente pues le doy la bienvenida y gracias por abrir mi vídeo y a los nuevos suscriptores gracias gracias por ser parte de la familia y los invito que se queden que vean mis vídeos bueno y si no se han suscrito pues lo invito a que se suscriba es completamente gratis bueno pues el día de hoy quiero compartirles cómo hago los tamalitos de chipilín un amigo de mis hijos les ayudó a conseguir chipilín y gracias gracias porque pudieron compartir con nosotros algo que es bien bien especial en nosotros decimos en guerrero chipil pero en guatemala chipilín y lo conseguimos en con una persona de guatemala bueno pues un saludo a todos los de guatemala a la familia de mi nuera paola que pues también es de guatemala bueno pues con mucho gusto les comparto tamalitos de chipilín pues bien mira este es el chipil el chipilín como lo conozca este tiene más o menos un saborcito a la espinaca casi casi le va la espinaca es lo que estuve yo tratando de hallarle el sabor esto nosotros para en guerrero wow es muy muy este tradicional comerlo en un caldito hacemos un tipo de caldito y mire lo voy a deshojar le quito la pura hojita que no se vayan los palitos por favor porque no es muy agradable que se nos vayan a la comida porque son más difíciles de coserse y la pura hojita en las puntas que son las tiernitas así voy a estarlo quitando todo todo hay que aprovecharlo ok mire así nos debe de quedar las puras hojitas ok aquí voy a estar un buen ratito y luego ya que lo tenga todo regreso ok pues mire ya obtuve las hojitas que que necesito para las cinco tazas de de más seca mire esta es harina de maíz más seca y pues es lo que voy a usar yo cinco tazas y el chipil es al gusto lo que usted vea que es necesario y pues yo le voy a poner caldo de pollo también mire ya lo tengo hirviendo cuatro dientes de ajo este es ajo es fresco me gusta usar ajo fresco porque le da un buen sabor a la masa de tamal la manteca y la combinación del ajo olvídese es muy muy delicioso el tamalito aquí lo voy a hacer bien 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 molidito para que no se nos vayan grumos de los ajos ok cuesta un poquito pero no se preocupa hay que tener paciencia aquí ya termino de molerlo y se lo voy a agregar a las cinco tazas de harina de maíz aquí mire le puse un poquito de agua para que se pudiera salir del molcajete bien aquí voy a hacer un volcán citó para poderle agregar la manteca le voy a poner una taza y esto pues es al gusto verdad si le gusta con más manteca adelante yo voy a usar una taza manteca de cerdo me le agrego la taza de manteca ahora le voy a agregar cuatro de consomé de pollo una dos tres y cuatro cuatro y una de manteca son excelente va a quedar esta masa bien bien suavecita ahora voy a mezclar bien bien mezcladito si quiere ponerle royal adelante para mí pues la suavidad que le da la manteca y el caldito de pollo no me gustan tan grandes que se esponjen tanto y ya lo voy a omitir yo ok bueno pues aquí voy a estarla mezclando bien 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 mire ahora lo que voy a hacer la voy a dejar reposando aquí la voy a ya la mezclé bien ya me aseguré que toda la masa tenga líquido ahora lo que voy a hacer la voy a reposar por 10 minutos para que absorba bien que se hidrate la masa y no me queden esos tamales duros después le pongo más caldito de pollo claro que sí esto es al gusto para que estén bien bien suaves esos tamales y no salgan pues bien deliciosos le voy a poner un aluminio la dejo reposar por 10 minutos ok y en 10 minutos regresamos bueno pues ya pasaron 10 minutos mire la masa ya está bien hidratada bien bien hidratada ahora lo que voy a hacer esto es al gusto si la quiere dejar así ok pero yo le voy a poner como otra taza de líquido de consomé de pollo para que no salgan tan tan duros esa es la idea de que el tamal salga suave que deje reposar la masa para hidratar las la la masa pues necesitamos una taza de harina de maíz y una taza de consomé que esté calientito ok ahora ya aquí ya le agregué el chipilín se me está dificultando un poquito pero si se puede si se puede ok ok bueno aquí voy a estar mezclando el chipilín mis manos también lavaditas eh bueno voy a mezclar el chipilín para que vea yo la cantidad que le voy a ir poniendo esto como le digo es al gusto son de chipilín con el sabor a chipilín que no lleve tanto ok tanto tanto no tiene que que ser más masa que chipilín queremos el sabor pero que no lleve tanto bueno aquí mira está excelente son seis tazas que le puse de consomé pues mire que suavecita quedó la masa lo que voy a hacer aquí es que el consomé ya tiene sal por eso no le puse sal ok eso se me pasaba ya está saladito el le puse cuatro cucharadas a esta olla que tengo aquí porque voy a hacer más tamales no no más de chipilín y pues aquí ya tapó otra vez bueno pues le voy a enseñar la hoja que usé estas hojas son de mazorca son de mazorca de elote creo que estoy bien verdad bueno pues las lavo con agua tibia y las dejo remojando por un rato ya las remojé ahorita las estoy lavando las lavo bien bien por los cabellitos que traigan por la tierra usted sabe el proceso del campo y pues todo viene con tierrita y hay que lavarlas aquí ya están remojadas ahora las lave ya bien voy a estar un buen ratito aquí pues bien ya las hojas ya están listas ahora lo que voy a hacer es armar mis tamalitos mire qué rico huele esto pues voy a hacerlo de diferentes formas tengo las las hojas de elote de de plátano y pues eso quiero aprovecharlo todo para ver cuál es el que mejor sabe porque como voy a hacer de hojas de plátano pues digo voy a probar nunca lo he hecho con hojas de plátano y pongo dos cucharadas soperas de la masa mire así así la extiende esto los voy a hacer de pollo el pollo lo preparé por si me animaba a ponerle pollo o no pero mira así le pongo pollo encima que le hizo falta un poquito de masa porque mi esposo dice como que nomás de chipilín a mí me gusta nomás con chipil y crema me los como con crema y él dice no al mío ponle pollo lo que pues bueno por eso estoy haciendo de pollo para que lo pruebe y así lo envuelvo mire todo esto es al gusto como le digo yo me imagino que este sabor que le va a dar la hoja de plátano va a ser excelente ahora voy a hacer con la hoja de maíz pues yo no sé pero me acostumbro más usar la hoja de plátano para mis tamalitos la de maíz está excelente pero mira esta nada más es de puro chipilín porque esta es para mí porque a mí me gustan con crema así nada más se hace cuando es de puro chipilín ahora voy a hacer otro esta va a ser con hoja de milpa pero aquí pues mi vecino sembró elotes y pues le 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 pedí unas hojitas solo las hojitas porque el elote pues todavía no está y no es comestible dicen que es nada más para los animales entonces mira aquí doble la hojita para que fuera un cuadrito igual le voy a poner pollo esto es para que lo pruebe mi no era paola porque ella dice que que hacen sus tamalitos así de milpa esto le quiebro la parte del dura de la hoja y le doy vuelta para que se me haga más flexible le quiebro la el palito que trae la hoja que la sostiene pues así mire ya tengo con hoja de plátano de maíz y con hoja de elote de milpa bueno pues aquí voy a estar preparándolos todos así y también mi hija me dijo ma yo quiero a mí me gustan de queso si quieres que yo pruebe uno de chipilín pero házmelo con queso bueno pues entonces compré queso panela y queso fresco y voy a hacer de panela y de queso fresco a ver cuál sabe mejor y le pongo igual dos cucharadas de de masa mire así van a perdonarme la el enfoque que tiene el camarógrafo pero bueno hay que hay que disculparlo bueno le ponemos dos rajitas de chile un pedazo de queso envolvemos estos son como le digo que mi hija me dijo yo quiero de queso y pues le voy a hacer el gusto doblamos y lo voy a envolver en aluminio miren nomás que ricura de de tamalitos verdad a la mejor me está viendo alguien de guatemala ya de decir pues no así no se hacen bueno pues esto le voy a poner una seña porque quiero que vea que es el de queso le puse una un pedacito de hoja encima para identificar que es el de queso y aquí están mire el de hoja de plátano con pollo solo de chipilín el de queso con unas rajitas ahora estos se van a la olla ya la olla ya está hirviendo le bajé un poquito porque me ganó me ganó a que estaba hirviendo le apague otra vez y pues ahorita ya la vamos le vamos a subir el fuego a fuego medio no que se nos arrebate porque se nos acaba se vaporiza mucho y se nos queman los tramali los tamalitos bueno aquí voy a irlos acomodando así bien uniformes para que se cosan bien aquí voy a hacer cuatro lo tapó hierro en dos minutitos y luego en lo que hago los otros pues aquí ya están todos los tamales hechos vamos a cubrir bien la olla por dos horas los vamos a cocer ok tapamos y regresamos bueno pues aquí ya pasaron las dos horas nuestros tamalitos ya están listos le eche agua otra vez porque tenemos que estar al pendiente como le digo mire ya están bien 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 cociditos ahora lo que voy a hacer ya destapo la olla para servir nuestros tamalitos ok listo mire todos los tamales que nos salieron bueno pues mire nada más cuantos ahora pues aquí tenemos mire lo que estamos disfrutando estas delicias aquí mire los saqué aquí todos en la charola para que se puedan enfriar porque a mí me gustan que estén duritos que no estén muy muy aguaditos cuando están bien calientes están aguaditos entonces los dejo enfriar un poquito no tanto tampoco mire este es el de rajas el de pollo el que es de puro tamal de puro chipilín aquí hay variedad bueno pues bueno a comer se ha dicho todo todo créanme que están muy muy deliciosos les sugiero que los haga si tienen la oportunidad de conseguir el chipil o chipilín mire no se va a arrepentir créanme bueno pues estas son las formas que yo voy a hacer un poquito más yo les sugiero que las hagan ha de decir no pues así no se hacen en guatemala bueno son a como yo me las ingenio que estén sabrosos también claro que la tradicional el tradicional tamal de guatemala es riquísimo pero yo quise hacerle unos pequeños cambios bueno pues aquí voy a estarle sirviendo a todos así mire de pollo con chipilín de puro chipilín o con rajas y queso mire nomás que delicia bueno pues espero les haya dado una idea y los hagan también buena suerte cuídese mucho y pues yo voy a disfrutar estas delicias gracias por los que nos invitaron el chipilín suerte y aquí les voy a compartir como hago también mire así no lo hacía mi mamá hervía agua le quitamos toda la hojita al chipilín y luego ya después de haberle quitado todos los palitos entonces se lo agregamos aquí a la cacerola con el agua hirviendo esto es dependiendo cuánto va a ser este es un aproximado de una taza de hojitas y aquí la voy a hervir por un momento no mucho ok porque no se nos haga tan fea la hoja que no se nos desbarate aquí la voy a hervir por unos que será unos cinco minutitos y apagamos y pues luego luego a comérnosla no aquí la voy a dejar cinco minutitos ok bueno aquí ya regresamos ya tiene cinco minutitos y creo que ya ya está apagamos y esto ya va a estar listo mira nomás como hervió aquí le apagamos ya y la dejamos reposar bueno pues aquí mire ya la serví en el plato que voy a comerla tengo cebolla picadita a queso panela limón cilantro esto es lo que le guste lo que se le antoje ponerle le ponemos la cebolla el cilantro el chile picadito jalapeño sin semilla el queso panela el queso panela esto así no nos lo daba mi mamá esto yo me lo inventé me lo saqué del bolsillo mira este queso es el que uso panela mexicano así yo me lo saqué del bolsillo mi mamá nomás nos picaba cebollita chile jalapeño y limón así no lo comíamos y está riquísimo también verdad pero como a mi hija me dijo mami se ve rico porque como sabe como a espinacas pero yo lo quiero con pedacitos de queso y si lo probamos así y así me lo como yo cuando tengo la oportunidad de tenerlo bueno esta es una idea más que les ofrece la cocina de ofi chile jalapeño y